Y la voz de Víctor Estrada Eso, ¡ay, ay, ay! ¡Se armó la jarana! Y nos preparamos para el día domingo Los hombres viven tristemente engañados por culpa de una cañanina detenciosa Por eso yo no las quiero, cañanina Apenas duro se ausenta buscando otro lado ¡Es el chí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se cañan chicas! Víctor Estrada con cariño En el programa Expresión Siguacita ¡A colonos no gajes! Los hombres viven tristemente engañados por culpa de una cañanina detenciosa Por eso yo no las quiero, cañanina Apenas duro se ausenta buscando otro Mabayla'y tapis En el programa Expresión Siguacita 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 Música Anca